En el mes de julio tenemos la recategorización del monotributito para aquellas personas físicas que se encuentran inscritos en el régimen simplificado. Recordamos que esta es una obligación que se hace de manera semestral en los meses de julio y enero de cada año. Para el caso puntual de esta recategorización que tenemos en este mes, lo que debemos considerar son ciertos parámetros que están establecidos por AFIP y estos son el nivel de facturación, el monto de la energía que pagamos, el consumo de energía y la cantidad de metros cuadrados que utilizamos para desarrollar nuestra actividad. Recordando que estos tres últimos son para aquellos monotributistas en los que para desarrollar su actividad comercial posean o dispongan de un local. ¿Cómo procede esta recategorización? Bueno, nuestros parámetros lo tomamos en el año, comparamos con la categoría actual en la que estamos y vemos si corresponde o no readecuarnos. En el caso de que no corresponde no hacemos nada y permanecemos en la misma categoría. Pero en el caso de que se haya visto modificada, ya sea aumentada o disminuido estos valores, lo que debemos hacer es recategorizar, ya sea subir o bajar de categoría. Esta modificación, esta recategorización, lo que va a hacer es impactar en las cuotas que venimos pagando normalmente todos los meses. Por lo cual, si subimos vamos a pagar un poco más y si bajamos, un poco menos. Este nuevo valor de la cuota va a empezar a operar el mes siguiente al mes que efectuamos la recategorización. Entonces, en la recategorización de este mes, la próxima cuota modificada la vamos a donar recién en el mes de agosto. Bueno, es importante recordar que tenemos fecha tope, una fecha límite, el 20 de julio, para hacer la presentación de esta recategorización. Entre otras novedades que tenemos de vencimiento en el mes de julio, es importante recordar que está el vencimiento de bienes personales y ganancia de personas físicas.